Ahí ya va, ya va, ya va. Buenas tardes a todos los amigos. Estamos aquí con... Soy la América Ortega Murillo, la hijastra de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Con muchas dificultades conseguimos... nos aproximar y ella va a conversar con nosotros también rápidamente porque la situación no es buena para nadie en ese instante. Soy la América. Te pregunto, ¿cómo está habiendo toda esta situación desde el día 18 de abril hasta hoy? Oficialmente son 285 muertos, más de 1.700 heridos. 42 quedaron paralíticos o perderon los ojos y aún hay 73 personas presas. Injustamente, muchos de ellos. Díganme. Bueno, primero, para cualquier nicaragüense, estemos donde estemos, esta situación nos ha conmovido. realmente el hecho, como lo he dicho, de que estemos viendo un episodio de la historia tan parecido al que ya hemos vivido, no es justo para nosotros como país. El sentirnos defraudados y llegar al extremo de reconocer que estamos bajo un genocidio. Pero también yo pienso en mi ser también habita la esperanza, porque la Nicaragua que hoy estamos viendo, a pesar de que hace pocas horas dos hermanos nicaragüenses más perdieron la vida, la Nicaragua que estamos viendo es una Nicaragua valiente, es una Nicaragua decidida y no podemos permitir que la represión nos calle, que la represión imponga una salida a la crisis que no es la que nosotros anhelamos en nuestras conciencias, que una situación negociada para salir de la crisis nos arrebate otra vez la dignidad y se oponga a lo que anhelamos nosotros como nicaragüenses. Te pregunto, si tú pudieras llamar a tu madre y decir algo para ella, ¿qué diría hoy? Yo no tengo palabras porque el pueblo nicaragüense está hablando por mí. Yo haría exactamente lo mismo que las personas en los tranques, diría lo mismo que dice Doña Chica, diría lo mismo que dicen los muchachos del Movimiento 19 de Abril. Creo que a estas alturas todos los nicaragüenses estamos hablando en una misma voz, que Daniel Ortega ya no es capaz y Rosario Murillo no tienen bajo ninguna circunstancia posibilidad de considerarse una autoridad en el país y que la voluntad del pueblo tiene que ver con que ellos ya se vayan. Te agradezco por su atención. Si tienes más alguna palabra que quieras decir al pueblo nicaragüense, sé que corremos riesgo hablando, pero si quieras decir más alguna cosa al pueblo nicaragüense... El que ninguna adversidad sea un factor para que nos roben la esperanza. Estamos en el proceso de transformar nuestro país. El cambio viene, es inevitable y por más complicado y difícil que sean las circunstancias, podemos hacerlo. Gracias, muchísimas gracias.